En Barranca Bermeja se registró un nuevo caso de presunto dopaje con escopolamina. La víctima de este hecho fue Karen Aldana, quien se desempeña como periodista en RCN Radio en la ciudad. Afirma que tras salir de su jornada laboral tomó una motocicleta para dirigirse hacia su casa y el conductor de la misma empezó a tener una actitud sospechosa mientras llegaba a su destino. Vivíamos más o menos antes de llegar al Parque Santander, el señor me dice, ¿y qué, cómo va? ¿Todo bien? Y yo le digo, sí, todo bien. Resulta que cuando íbamos ya a dar la curva por la refinería, él me pregunta, él me dice a mí, hábleme, hábleme de algo, de cualquier cosa. Y yo quedé como que, bueno, ¿de qué o qué? Y él me dijo, no, de lo que sea, es que no me quiero dormir. Pero yo no dije nada, ni le presté atención. Bueno, cuando íbamos llegando ya hacia el Cristo Petrolero, él me dice a mí, ay, pero cuénteme un chiste o dígame algo. El hombre continuó pidiéndole a la periodista Karen Aldana que le hablara, lo entretuviera y le contara chistes. Sin embargo, ella se resistió asegurándole que no era comediante. De inmediato empezó a sentir una sensación extraña. Yo digo eso, yo empecé a sentir como las manos, así como dormidas, un cosquilleo en las manos. Y posterior a eso, yo empiezo a sentir que los ojos me pesan. Entonces yo, pues yo dije, no, serán los lentes, porque yo utilizo lentes recetados. Y lo que hice fue bajar la visera del casco. Cuando yo bajo la visera del casco, yo ya no podía con los ojos, o sea, los cerraba, los sentía pesados. Las manos súper pesadas, dormidas. Entonces yo dije, no, o sea, aquí pasa algo, o sea, no estaba normal. Yo me sentía completamente diferente a algo que nunca en mi vida había sentado, había sentido. Asegura que más adelante, cuando llegaron a un semáforo, estaba perdiendo el sentido. Aprovechó que el motociclista bajó la velocidad y saltó a la carretera. Se quitó el casco, el cual era del conductor, y cruzó la calle sin ser consciente de cómo logró hacerlo. Las personas que estaban cerca la auxiliaron. Paramédicos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja la atendieron. Me proceden a decir que si quería ir hasta un centro médico, primero digo que no, porque yo dije, no, si usted me dice que ya se me está, que ya mis signos se están normalizando, no creo que me vayan a atender por urgencias. Ante la insistencia de él, yo le digo, listo, vamos a un centro médico. Ellos llaman a pedir que me atiendan, en qué hospital me podían trasladar, a qué clínica me podían trasladar. Y la respuesta que le da la señora que está del otro lado del teléfono es que no, que eso podía ser cualquier cosa. Unas náuseas, un desmayo, podía ser lo que fuera. Entonces, que si yo iba a urgencias, iba a demorar mucho tiempo ahí. Lo que iba a hacer era como a perder el tiempo, me iba a demorar muchas horas en atenderme, porque las urgencias estaban a reventar en Barranca Bermeja. Entonces, que no. Al no recibir atención médica en centro asistencial, se bajó de la ambulancia y las personas que estaban cerca aseguraron que el hombre con el que ella iba trató de evitar que ella se alejara de él. La periodista afirma que su vida estuvo en riesgo, por eso espera que las autoridades realicen controles y eviten que un hecho como este no se vuelva peor en Barranca Bermeja.